Porque la acción, tiene la discusión, todo es por mi pena, su candor está loco a hoy. Hay corazón, no me da sufrir, hay corazón. Los días de llorar, vuelven junto a mí. No me hagas quedar, mi mamá me sigue llorando, no se enjeje en mi soledad. Soy aquel que me culo, no olvidarme, que se crema el dolor, no quiero amarme. Soy el pueblo que también es un sol, que me va a darse cuenta de tu dolor. Soy el mar, un pecho, un perdón, que suya, un rollo, que me suena. Soy el mar, un pecho, un pecho, un pecho, un pecho. Tú me dices que lo nuestro, no vamos a suceder. Hay corazón, un pecho, un pecho. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Hay corazón, un pecho. Hay corazón, un pecho, un pecho, un pecho, un pecho. No me hagas quedar, mi mamá me sigue llorando, no se enjeje en mi soledad, en mi soledad, en mi soledad. ¡El grito de toda la gente, San Carlos!